Bueno, Super Gallo, Marcela Eliana Acuña. ¿Viste? El de la Federación Internacional de Juegos. Damas y caballeros cerrando la gran noche internacional que se vive en nuestro querido Jujuy y por la pantalla de Texas Sports presentaremos la otra de las contiendas que encabeza este gran evento en la que se disfrutará el título mundial gallo vacante de la Organización Mundial de Boxeo que se encuentra vacante en choque programado a la distancia de 10 asaltos de 2 minutos cada uno por uno de descanso. En el Rincón Azul nació y reside en la capital de la provincia de San Luis. Cuenta con un récord FAB de 12 victorias, 4 por knockout, 9 derrotas y 4 empates con un peso de 53 kilos exactos, 5, 3, le damos la bienvenida a la actual campeona sudamericana Mosca, Soledad del Valle Fría. Y en la esquina roja es oriunda de la localidad de Villa Gobernador Galvez y hoy reside en Rosario, provincia de Santa Fe. Posee un récord FAB de 21 victorias, 6 antes del límite, 3 derrotas y 3 empates. Registró en el mensaje oficial 53 kilos, 300 gramos, 5, 3, 300. Con ustedes, la ex bicampeona mundial super bosca y gallo, Daniela Romira... ¡Barbubé! Exárbitro de este combate, el señor Gustavo Tomás, son jueces. El señor Quezuan Leticia, el señor Javier Queido y el señor Jorge Basile. Fiscaliza por la Organización Mundial de Boxeo el señor Jorge Molina. Este es un combate a 10 rounds de 2 por 1 y estará en juego el título mundial gallo vacante de la Organización Mundial de Boxeo. Se viene la pelea. ¡Bermúdez! Gran feliz cumpleaños para Aldo Franco, mi amigo. Bueno, quiero decir que vamos a tener cuidado con la cabeza, los agarres... El parque logístico de transporte puerto argentino, excombatiente, 59 cumplió. Lo celebró de gran manera hoy. Abrazo, Aldo. Abrazo, Aldo. Abrazo, Gustavo Tomás, el árbitro de la pelea. Título del mundo vacante. OMB, 28 años para Bermúdez, 33 del Valle Frías. Un centímetro más para la Rosarina, 53.300. Frente a los 53 exactos de la puntana. ¿Le gusta la comparativa de Bernabé? Sí, un poco rápido pasa en la plaga. Y bueno, pero hay acción. Ahora sí hay acción, perazo. A boxear la bonita de blanco y negro. Enfrente del Valle Frías, San Luis y Rosario. Arriba del ring de Jujuy. El título está vacante porque lo dejó Amanda Serrano. Quien volvió a su categoría inicial, la categoría supergallo. Veremos quién manda por el título de Amanda. Qué bien que entra Bermúdez por dentro. Es una boxeadora letal, Bermúdez. Muy justa. Sin mano quizá tan pesada, pero muy justa. Muy versátil a la hora de lanzar combinaciones. Es fuerte en defensa, es fuerte en ataque, es aguerrida. No le falta nada. Perdió con quienes fueron campeonas del mundo, como Bob y Matisse. Claro, con Bob en dos categorías inferiores. Exprimiendo su físico. Derecha cruzada de la bonita. La agazapada del Valle Frías. Se nota gran superioridad en el comienzo de la bonita Bermúdez sobre Frías. Hizo una estupenda pelea frente a Mariana Juárez, la Barbie, en México. Es una gran primera vuelta de Bermúdez. Acorralándola, quitándole aire. Asfixiando. A del Valle Frías. Miren ustedes y escuchen cómo la gente de Jujuy aplaude el boxeo de la hija de Tito. Áspera Bermúdez adquiere cerca a del Valle Frías. Se va cerrando el capítulo número uno. ¿Sabes qué me parece que están peleando más de dos minutos? Que se durmió el timekeeper. Están haciendo un round masculino, Ragazza. Qué siesta, Jujenia. No es la primera vez. Hay cosas que ya no nos asombran. Quiero corroborar lo que tengo en percepción visual, que este round duró tres minutos. Con la producción se acabó la vuelta, Ragazza. Diez para Daniela Bermúdez. Nueve para Solead del Valle Frías. Intensa. Con mucha continuidad trabajando en ataque. No le dio respiro ni chance para trasladarse sobre el cuadrilátero Bermúdez a del Valle Frías. Esta chica que ha militado en varias categorías y en casi todas en las cuales combatió por un título del mundo. Se coronó como campeona mundial. Uno, dos, tres, cuatro. Todo por adentro. Profunda. Y pendenciera. Daniela Romina Bermúdez, que como bien lo marcaba Martín Perazo, de familia de boxeadores. Tiene una hermana que boxea de manera exquisita. Justamente la que vemos en pantalla. Segundo. Diez por nueve la primera diferencia. ¿Corroboró o no corroboró? Sí, la producción está ahí, buscándolo. Con el reloj de arena, ¿no? A boxear. Bermúdez, de blanco y negro. Del Valle Frías, de rojo. Duró tres minutos, lo corroboramos, ¿vio? Bueno. Hay que estar un poco más atentos. Sí, es un título del mundo donde el primer round fue masculino en el tiempo. Vamos a ver cuánto dura este. Pero quedó. Pero me extraña de Molina, que tiene años supervisando combates. Puede pasar. Decía Tuzán, ¿no? Trabaja ascendente de mano izquierda. Bermúdez. Botas rojas para Bermúdez, botas negras para Del Valle Frías. Le ganó a Neisy Torres y a Alcántara del Valle Frías. Le dice la Playboy. Es de San Luis. Aguanta contra las hogas. Oh, linda. Es feroz el castigo de Bermúdez arriba. Linda toma, ¿eh? Metiéndonos en el ring con los muchachos de Vídeo 4. Todo arriba, tira Bermúdez. Ahora tiró el gancho abajo. Faltan 18 segundos para el término del capítulo número 2. Quema abajo, quema arriba, todo de Bermúdez. Vuelve a tomar distancia, pasó atrás, ascendente de mano derecha. Son toquecitos desde el Valle Frías. Este me da la sensación que también está durando 3 minutos, Martín. Avísenle al árbitro que son de 2 minutos, por favor. Duró 2 minutos 10 este. Despierte, no. Alta en Fipe. 2.14 nos confirma la producción. Pausa, ya venimos. Pausa, que va a durar un minuto. La tarjeta parcial de boxeo de primera. El 28 tendremos televisación de Taze Sports. Anthony Joshua expone la corona FIP de peso completo. Frente al camerunés Carlos Tacam. Y además habrá participación argentina porque Anayester Sánchez expone la corona de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso ligero. Frente a Cathy Taylor. Gaby Aguirre. Todo eso por Taze Sports, pedazo. Qué lindo, Gaby Aguirre. Con Maxi Rivera en Catamarca. Con Marcelo siguiendo la transmisión que proviene desde Jujuy. Mañana desde Belfast, en Irlanda. Qué hora, pedazo por la tarde. 5 y media de la tarde estaremos con Sergio Charito y con Jurnet. Ryan Burnett es el que expone el título gallo de la FIP. Quien le ganara el cinturón a Lee Haskins. La ruta por la cual estaba enmarcado Omar Narváez. Ahora, ya otra vez programado en la Organización Mundial de Boxeo. Burnett frente al kazajo Zatán Shakashinov. Al pie de la pantalla Boxeo en Tice. Nuestro hashtag para seguir la transmisión en las redes sociales es la vuelta número 3. Faltan 45 segundos. Viene mandando la bonita Bermúdez de blanco y negro a la vestimenta para quedarse con un título más ante del Valle Frías. Ya tiene 28 la bonita, ¿eh? Sí, contra 33 de la puntana de rojo. Es tremendo el ataque de Bermúdez. Cuando pasa el ataque de 0 a 100, tiene una potencia. Sí, tremendo. Y es muy justa. Suele llegar a destino. Hay mucha diferencia en el tenor de la pegada, en la capacidad para atacar, en la jerarquía y en la opulencia del boxeo de Bermúdez. No sé si va a durar la pelea hasta el round 10. Se terminó el round, se terminó el round. ¿Cuánto duró? Unos 50. Un dos y un poquito más. En un rato lo acomodamos. Este 2-0-4, dice Taka, que está atento, como un búho. 10 por 9, otro asalto para Daniela Bermúdez. La pelea es de la Rosarina. Pasa todo por lo que ella construye, porque se emplea en ataque de forma fantástica. Los 2 minutos, o los 2 minutos 10, o 14, o los 3 que duren, cada asalto está intensa en el ataque, con mucha vocación ofensiva. Y también prendiéndose, no le escapa al roce cuando tiene que recibir los envíos de su rival. Hablábamos de mañana, lo dijimos, 17.30 por la noche, desde el Palacio Peñarol en Montevideo. La presentación de Cris Namuz, frente a Katy Albariño, duelo de Uruguayas. Televisación de Taze Sports. ¿Habló con mi amigo Gustavo de corte y al final regaza? Sí, con Gustavo y con Esteban Libera, les mando un beso, un abrazo grande. Me encanta el shortcito de Daniela Bermúdez. Plata, color plata discreto. Sí. No es tan farandulero. Muchísimas gracias. O sea, usted no se lo pondría. No, no. ¿Por qué dice eso? Sí, como fue vestida ahora el otro día. Camisa blanca, sí, pero bueno, hay que cambiar un poco. Sí, sí, andaba Miquel buscando a Mini el otro día en horas, a buchear. Ay, ay, hay que ser un poco versátil en la vida. Vuelta cuatro. Diez años, son las mismas transmisiones, el mismo estilo, hay que cambiar. Me parece muy bien. Hay que tener personalidad para vestirse así. No se la tiene. Va Bermúdez. No la va, no la va. Dejando la marca de Rush, la bonita Bermúdez. Zurda y derecha arriba. Llegan todas las manos contra el Valle Frías. Tiene poca resistencia ya el boxeo de la niña de rojo. Y no llegamos a la mitad del combate. Qué lindo ascendente. Otro ascendente de la bonita. Contra la guardia igual llegan y mueven los golpes. Fíjense cómo busca el clinch. Es letal. Difícil de aguantarle el ritmo a Bermúdez. Tiene un ataque constante sostenido. Se la nota cansada la boxeadora de San Luis. Veremos cómo responde Tomás. Ante el ataque sostenido, si es que esto sigue por la misma línea. Bueno, este round cuánto duró, me gustaría saber. Nos falta... 2-0. 2-0. Pausa, pausa. Pausa, pausa. Del Valle Frías, 40-36. Bruno Fares, Bernabé Forte. Se nota que encontró el amor, ¿no? Daniel Torres, ¿quién? La pantera de la boca. Sí, hace rato. El sábado que viene, Villa María, Laura Grifo y Soledad Matisse. Me cuenta Marcelo González, nuestro compañero y amigo de boxeo. Yo le cuento una. Mañana, Cecilia Braecus va a estar enfrentando a Micaela Loren. ¿Usted vio en las redes sociales? La morucha, la negra que le ganó ahí a la pantera. A la pantera. Sí. ¿Vio el besito que le dio Micaela Loren en conferencia de prensa? Le dio un piquito a Cecilia Braecus, se sorprendió, pero movió todas las redes sociales. Me sorprende esta pelea porque Braecus ya le ganó en el 2010 a Micaela Loren. Loren que perdió con Svensson, Svensson que perdió con Farías por knockout. ¿Por qué no le dan la revancha a la pantera después de aquel accidente que tuvo en su mano en el mismo día de la pelea? Ya va a venir, no la apure. No va a venir porque Braecus hace esta pelea una más y se retira. Bueno, la recuperaremos para que vuelva a pelear. De curioso nada más, ¿el beso fue para provocarla o fue cariñoso? No, no, es una provocadora nata, Loren. Pero se quedó, se quedó. Acá se quedó un poquito Bermúdez, dejando la avenida del Valle Frías. En modo ahorro está Bermúdez. Le dice, vení, vení, soltate un poco, desgastate, que los últimos 30 ataco. ¿Será estos últimos 30? Por dentro Bermúdez. Repiquetea contra la guardia, pelea en la media y larga. La ve venir y tira el ascendente de mano derecha a Chica del Valle Frías que quiere encontrar una vuelta ganadora. Qué lindo, esos ascendentes de mano derecha que tira. Atención al ojo derecho, Valle Frías. Atención al ojo derecho. Hay un corte. Bastante roto, bastante roto. Si ojo derecho van a trabajar en el rincón. Hay pausa. Quien tiene sangre guaraní sabe que la pasión no se aprende. La pasión se hereda. Ana, Ana, Javier va a estar exponiendo sus coronas Super Welter OMB y AMB en Costa Rica frente a Oxandia Castillo. Otra. Se da más. 50, 45. 10 por 9 en la quinta vuelta. No sé si larga este round, ¿eh? Se está demorando el rincón. Por el corte. Se está demorando a boxear. Sale San Luis, que viene de ganar frente al Mirón Caro a cuatro vueltas. San Luis. Fue campeona argentina en el peso mosca. ¿Del Valle? Sí. Ahí donde Leonela Yudí Candino es campeona del mundo. Claro, bueno, ella combatió con Yudí Candino. Tuvo una chance de ser campeona del mundo del peso mosca en la Federación Internacional de Boxeador. Ese fue su primer intento. Por como salió, la bonita me parece que quiere sacarla de combate en la vuelta 6. San Juan, que tiene a Leonela Yudí Candino. Abrazo para Beto Navedra, para Estela Poggi. De la provincia de esa campeona. Y tiene también a Cecilia Román. También. Estuvimos el otro día en San Juan con Charito. La pasamos. Formidable. Un hotel. Volveremos pronto. Ojalá. La revancha con Duer. Se espera eso. Parece que ha tenido buenos recuerdos de esa provincia. Bala bonita por dentro. Ascendente de mano derecha. Quiere volver la ragaza. Se para Tomás. En la noche de viernes ya ha entrado el sábado de doble transmisión a las 5 y media de la tarde. Desde Irlanda. Nos están viendo desde Las Vegas. Perazo. Abrazo para George Tissé. Siempre nos sigue. A través de la pantalla de Tays Sports. Muchísima gente desde los Estados Unidos que nos ven. Yo voy a abrazar a Evander que cumplió años en la semana. Sí, 55. Muy bien que está el negro. Abraza. El Valle Frías. Entró en el terreno que le duele la pelea. A la de San Luis. A la puntana. Y estamos en la segunda mitad del combate. Segunda mitad más un minuto de la vuelta uno que duró tres. Ya me está mareando con todo ese tipo de conjeturas. 10 por 9 para Bermúdez. 60-54 la tarjeta de boxeo de primera. Después de la victoria de George Groves frente a Jimmy Cox. Van a estar combatiendo por las semifinales frente a Chris Eubank. Una gran pelea. Por este torneo que reparte muchísimo dinero. Los mejores 16 de la categoría super mediano y crucero. Una apuesta fantástica. Ahí andan todos los europeos. Mientras vemos cómo trabajan en el ojo derecho del Valle de Frías. Boxeo de la categoría. 60-54. A boxear en el marco del capítulo número 7. Boxeo de primera en producción de torneos. Título del mundo gallo. De la organización mundial de boxeo. Entre dos argentinas. Zurda en punta de Bermúdez. Por dentro va Bermúdez. Paso atrás. Una derecha ascendente y otra boleada. Es una cazadora de rivales Bermúdez. Bermúdez. O sea, lo vistió. Y super mosca OMB. No se le dio en el peso mosca frente a Jessica Bopp. Pero hizo dos peleas fantásticas. Frente a una de las mejores boxeadoras argentinas. A razón de cuatro o cinco golpes contra uno está tirando a Bermúdez o más. Ganó en Japón. Hablando de Japón. Sí. Y de gente que ganó por esos lares. Rebeco. ¿Ya tiene rival para pelear por el título del mundo? Confirmado no. Confirmado no. La verdad que no se han expresado. De manera oficial. De manera oficial. Pero ahí anda Don Inietes. Qué lindo sería con Don Inietes. Y se dice que Dubái o Estados Unidos o China. Ojalá la posibilidad para el cotón Juan Carlos Rebeco. La valija está hecha. Siempre. ¿Sabe cuándo quedó hecha la valija? Sí, cuando la usó el campeón. No sé, ¿cuándo? Cuando íbamos a ir a hacer la pelea de Diego Chávez. Ah, sí, desde esa vez. Desde esa vez quedó la valija hecha. Yo había perdido unos zapatos. ¿Y dónde están? En la valija. Frente a aquel grupo. La pelea que no fue. Abrazo a Diego Chávez que siempre nos mira. 10 por 9 para Daniela Bermúdez. Quedó intacta la valija en aquella oportunidad. Qué lindo ir a Londres. O por qué no a Cardiff. Ahora con la presentación de Anthony Joshua. Octavo Rai. ¿Qué pasa que cambió el rival? Sí, pero tenemos representación argentina. Estaba el búlgaro y apareció un camerunés. Está bien, pero hay representación argentina. Bermúdez del Valle Frías. Quedan tres giros. Uy, mirá cómo arrancó Bermúdez. Un repiqueteo recto interno sobre el Valle Frías. Otra vez va Bermúdez por dentro. Las está cabeceando a todas del Valle Frías. Llega a todas. La velocidad supera la capacidad de guardia. De reflejos defensivos. Desde el Valle Frías. Muy expuesta ahí la advertencia de Tomás. Tomás yo creo que entiende que la superioridad es manifiesta. Pero Bermúdez debería exigirse un poquito más en ataque como para provocar ese momento de quiebre. Porque impacta y llega casi siempre. ¡Uy, de arriba! Linda derecha del Valle Frías. Se cruza Bermúdez. Ahí es donde le empieza a pesar la pelea del Valle Frías que busca el clinch. En los cruces. Bermúdez abruma. En los cruces es letal. Castiga y castiga a una boxeadora que es evidente que es aguantadora porque ha perdido mucho y nada por nocaut. Y suenan las manos de... La bonita... Desenfunda con potencia esa derecha. Volcada. Y el cross y otra derecha más y la zurda en punta y el paso atrás. ¿Hasta cuándo, no? Es un festival de Bermúdez sobre del Valle Frías. Que responde. Que llega poco, pero que responde. Un descanso más y un aplauso cerrado para la que va ganando. 10 para Bermúdez. 10 para Bermúdez de punta a punta. 80. 72 la tarjeta de boxeo de primera. Habrá también otro combate femenino. Mariana Juárez, el 11 de noviembre, expone la corona del Consejo en el mismo peso, en este mismo peso gallo. Recordemos que Bermúdez y Mariana Juárez combatieron una gran pelea. Hizo Bermúdez. Llevó la victoria tras 10 asaltos en la arena del Coliseo de la Ciudad de México el año pasado. Ahora, la Barbie expone frente a Alessia Graff en Guanajuanto. En pantalla. La que estaba más cerca a coronarse campeona del mundo, si es que no sucede nada de extraño. Hasta el momento ha ganado 8 de los 10 asaltos. Novena vuelta, Martín Perasso por Taze Sports. Arranca el capítulo número 9. Estamos muy cerca del final. Vamos a ver si tiene piedad Bermúdez sobre la boxeadora de San Luis. Si ese ojo derecho aguanta, es del Valle Frías a tal cierre. No hay riesgo, me parece, en el desenlace final para la victoria de Bermúdez. Nos preparamos para un sábado de mucha acción en la pantalla de Taze Sports. En veda electoral, sin veda para los puños. A continuación, Larragaz y riesgo que está despierto. Se preparan para Gaspar Nieva. Que va a enfrentar, digo, Alejandro, Lías, Gaspar, a Oeste, Bernabé, Nieva. Por momentos se para de zurda a Bermúdez. Es potente con ambas manos. En estos momentos... Sí. Le está faltando cambio de ritmo a Bermúdez. Porque todas las descargas van a mil. No estará muy pedigüeño el tren. Y bueno, es el geno. Mire, justo, Lolito y su primo justo. Siguiendo la transmisión. Lolito hace karate, pero en cualquier momento agarra. La bolsa. Derecha abierta de Bermúdez. Suenan las maderas del timekeeper. Se cierra el último descanso. ¿Cómo es esto, Larragaz? En el rank 1. Un minuto de sobra. En el 10. ¿Le podemos sacar uno o no? No. No hay que empatar los errores. No, como algunos jueces que tienen dudas. Entonces le dan un asalto para uno y otro asalto para otro. Quedan dos minutos de combate. 10-9. Otra vuelta para Bermúdez. Es todo de la bonita. Ascendente a la punta de la pera del Valle Frías. La ataca y la castiga como quiere. A Piacere. ATR, Perazo. A todo ritmo. 90-81 para Daniela Romina Bermúdez. Quedan dos minutos de combate. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, ATR pensé que era la marca de Ramón. Digo, ¿no? SRCC. Péximo. Qué foto saca Ramón, ¿eh? Deontay Wilder. Berman Stiver en pelea revancha. El 4 de noviembre en el Brooklyn de Nueva York. ¿Cómo me gusta Wilder? ¿Le gusta Wilder o le gusta más Anthony Joshua? Y está pareja. Usted quiere verlos juntos, ¿no? Yo quiero verlos juntos en Wembley y con boxeo primera presente en el estadio. Y bueno, Pedro, ahí vamos. A boxear capítulo número 10. La de Rojo viene perdiendo por un campo. Tratá de achicar ese campo. Con alguna mano ganadora, salvadora. Le vamos a mandar un gran saludo a Alejandro Munín de Villa Pueyrredón, que siempre nos mira. Tremenda derecha cruzada de La Bonita. A falta de 45 segundos para el cierre. Ahora 50. Enfrascados en el final. Abrazo a todos los amigos de América, de Paraguay, de Chile, de Uruguay. Están siempre atentos a cada transmisión de boxeo de primera. Marcando el pulso de los viernes y sábados por la noche. La muñeca de Rojo aguanta. La de Negri y Blanco castiga. El cronómetro marca que faltan 30. Paso atrás y pega, paso atrás y pega. La derecha para hacerla cabecear. Tremendo castigo de Bermúdez. Sobre la aguantadora del Valle Frías. Que creo que en esta noche la dejaron recibir de más. Ha recibido demasiado castigo la boxeadora de San Luis. Termina en maltrecha, con el ojo roto. Sin posibilidades lógicas de remontar el combate. Señoras y señores. Final del combate. Daniela Romina Bermúdez puede quedarse con la faja del título. Gallo MB. Es un hecho. Ganó sin lugar a dudas. Fue un trámite. Entiendo que se preparó muchísimo para este combate. Pero fue todo de Daniela Bermúdez. 100 a 90. Porque el último asalto claramente se lo lleva la bonita. 10 por 9, 100 a 90. Tarjeta final de boxeo de primera. La atacó como quiso, cuando quiso. Y de la forma que quiso. Todos los asaltos para la Rosarina. Buscando rivales. Buscando elevar la vara en la oposición. Alguna vez esto se lo pedimos a Deberá Dionisius también. Con una grosa. Así que bueno. Vamos por otra más. Gracias. Queremos la revancha. Queremos la revancha. Porque una semana antes se nos avisó de esta pelea. Queremos estar bien entrenados como corresponde. Y así podemos lograr la pelea como tiene que ser. Bueno, piden la revancha porque... Bueno, pero... Es la misma historia de siempre. Uno acepta subir a combatir. Le avisan una semana antes. Por supuesto. Entiendo que es trabajo. Pero uno también dice sí o no para combatir. La responsabilidad final es de quienes aceptan el combate. Además, son profesionales. Deberían estar siempre en competencia. En competencia, digo, deberían estar siempre amigables con el gimnasio. Sí. Y por la posibilidad que tuvo de aguantar hasta el final. Desde lo aeróbico parecía bien entrenada. Le faltó calidad, capacidad. Es demasiado Bermúdez para el Valle Frías. Así es. Bueno. Esperando. La Cobra. Le digo una última muy buena perazo en el duelo azteca en Estados Unidos. Miguel Berchelt va a estar exponiendo la corona superpluma del Consejo el 9 de diciembre frente a Orlando Salido. Pero atención que ese mismo día se van a enfrentar Guillermo Rigondó y Basil Lomachenko. También en Nueva York, los dos ex-oros olímpicos. Gran pelea. Bueno. En el Myson Square Garden. Quiere escuchar a la Cobra de Jujú. El gato. Saludo al gato de Tucumán. Gato. Ahí está la Cobra. La Baza y Caballeros, fallo de este combate. Decisión unánime. Tarjeta del señor Leticia. 100 puntos para Bermúdez. 90 para Frías. Tarjeta del señor Basile. 100 puntos para Bermúdez. 90 para Frías. Tarjeta del señor Javier Geido. 100 puntos para Bermúdez. 90 para Frías. Todas favorables a la nueva campeona mundial gallo. Organización mundial de boxeo de Rosario de Santa Fe. Daniela Rumira. ¡Bermúdez! Bonita, rubia, ganadora, campeona del mundo. Bermúdez, paliza de los números y arriba del ring. Sí, de un título en el cual ya era poseedora. Otra vez se corona campeona del mundo de la OMB en el peso gallo. La Rosariña sigue cosechando victorias, triunfos. A los amigos del Facebook. Le mando un beso grande. Gracias por la compañía. Abrazo grande. A los amigos del Facebook. Y abrazo grande para Mónica Forte que nos sigue siempre en Taze Sports. Hay más boxeo, pedazo. Sí, después de la pausa. ¿Usted va a tomarse un descanso? Un descanso, un pre-ex pequeño. La relato yo entonces. Bueno, y mañana a las 5 y media nos reencontramos igual. Pausa. Hay boxeo. Después de la pausa.